José Moro y lamentablemente está siendo amenazado por prestamistas gota a gota. Y me han dicho que si no me puedo pagarlo, hasta me pueden matar. Sus lágrimas son de angustia por su vida y de decepción, pues el préstamo que solicitó a ciudadanos extranjeros era para ayudar a su nieto, quien se comprometió en pagar la suma de dinero. Pero él ya recibió el dinero, ya no contesta su teléfono, no contesta nada, me ha bloqueado. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Él se llama Luis Dioset Moro Serquín, él vive en Trujillo, señor. Es doctor de medicina allá en Trujillo, señor. El señor José, a sus 76 años, en un acto de buena fe, aceptó darle una mano a su nieto, que necesitaba el dinero para tramitar su diploma de doctorado. Necesito dinero, si usted puede me prestar o puede ayudar para poder sacar mis documentos. Le digo, hijo, yo no puedo, porque también yo estoy mal, tengo cumuleta, pero alguien quizás le pueda prestar y bueno, yo lo voy a pagar. Entonces, a raíz de eso, como me dijo, va a pagar, yo solicité ese préstamo y lo envié pues a él. Y él hasta ahora no paga nada. El préstamo fue de mil soles más intereses, y por ello debió pagar 45 soles diarios durante 26 días. Y al no cumplir con el cronograma, la deuda aumentó. El señor José asegura que intentó buscar a su nieto, llamando incluso a la familia cercana, como a su propio hijo y su nuera, pero también le dieron la espalda. Y yo hablé con su papá, o sea, con mi hijo, me dijo, no, ese papá te metió en ese problema, es cosa tuya, que yo nada tengo que ver. Los prestamistas extranjeros lo buscan en esta esquina cercana al paradero San Carlos, de la línea 1 del Metro de Lima, lugar donde este anciano vende choclo todos los días por la tarde. Vienen dos personas, cada uno en su moto, y no se puede ver la cara porque vienen con el casco, ni siquiera sacan el casco para hablar con uno, tan solo te cobran tu dinero y cobran y se van esas personas. Dicen que tengo que pagar, si no me van a ir contra mi persona. ¿Sabe cómo son los colombianos? Los colombianos hasta por dos soles matan. Intentamos comunicarnos con Luis Josep Moro Serquín, nieto de Don José, pero no obtuvimos su versión de los hechos. Y los montos que me solicité eran mil soles, ahora con los intereses se ha subido a dos mil cuatrocientos y siguen subiendo los intereses. Y el dueño que me ha prestado el dinero son colombianos. Y vienen, me amenazan y me han dicho que si no me puedo pagarlo, hasta me pueden matarse. José Moro pide ayuda a las autoridades para que cesen las amenazas. Además, espera pagar pronto la deuda y solicita ayuda económica.